Bienvenidos. Con paso firme y saludando a toda su audiencia, Franco De Vita inició su show en Costa Rica. Libre, tema del mismo nombre de su más reciente gira, fue la canción con la que dio inicio el espectáculo que duró más de dos horas. Los temas cálido y frío y tú de qué vas sirvieron para que la audiencia entrara en la misma sintonía del venezolano y dejaran sus asientos a un lado. De Vita aprovechó el inicio de su show para dar unas palabras solidares hacia su natal Venezuela. La complicidad entre De Vita y su público cada vez era mayor y llegó el momento de los invitados especiales. La tica María José Castillo subió al escenario para ponerle su voz a Te pienso sin querer. Un honor estar esta noche aquí, muchas gracias por la invitación. Prueba de la sencillez y humildad de Franco De Vita fue la aparición en el escenario de Samo, ex integrante de Camila y Fanny Lu, quienes hicieron lo suyo con temas propios y colaboraciones con el intérprete de Sila Vez. Prueba de la sencillez y humildad de Franco De Vita, Sila Vez. Pero las sorpresas no terminaron ahí, pues el mexicano Carlos Rivera interpretó de forma virtual el tema Y tú te vas, con una proyección en tercera dimensión de Rivera sobre la pantalla principal. Luego de la usual falsa despedida de su público, el venezolano cerró su presentación con dos clásicos, No Basta y Un Buen Perdedor, despidiéndose de una audiencia que quedó satisfecha y a la que no le hizo falta ninguna petición. Música 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 Música